Cada vez que veo salir el sol como hoy Nada más puedo pensar en ti, mi amor La distancia no es razón para dejar La esperanza de algún día volverte a besar Solo tú, solo tú que conoces mi forma de sentir Mi forma de reír y hasta mi forma de llorar Solo tú sabes a dónde voy Solo tú sabes muy bien quién soy Cuando estoy yo solo en casa Me pongo a pensar que conoces a alguien Que de amor te puede hablar Mi forma de llorar Solo tú sabes a dónde voy Solo tú sabes muy bien quién estoy Cuando al fin el día llegue en que te vuelva a ver No te dejaré partir, pues podría enloquecer Nada en este mundo tendría su razón de ser Si tu amor yo nunca hubiera podido Conocer Solo tú, solo tú que conoces mi forma de sentir Mi forma de reír y hasta mi forma de llorar Solo tú, solo tú, solo tú Solo tú sabes muy bien quién soy Solo tú Mi amor, mi amor Mi amor, mi amor Solo tú, solo tú Solo tú Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor